Muy fino de buena estampa, chocolate cara blanca Por nombre lleva al payaso de la cuadra de Cerralbo Gracias 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 Hola Volvá, volvá, volvá. Volvá, volvá. Volvá, volvá. Volvá, volvá. Volvá, volvá. Señores, vengo a cantarles un nuevo corrido, al señor de los frisones yo se lo dedico, porque nunca he conocido a quien sepa tanto de caballos finos. Y lo prometido es deuda y ahorita aquí estoy describiendo al amigo. Estado de Nuevo León, pueblo de los Ramones, ejido de la conquista, cuna de los mejores. Está la cuadra invasor, de donde han salido buenos caballones. Y hay que bonitos se miran cuando la banda les toca unos sones. Para no hacer largo el cuento les digo su nombre, es Rolando Marroquín, cantante de invasores. Cuando lo vean por ahí, pregúntenle por uno de sus frisones. Si quieren algo, perrón, acérquense con él, pa' que les dé unas lecciones. Voy a mencionarles tres de sus caballones, de primero al invasor que es orgullo del hombre.